Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado. Hoy domingo 4 de diciembre. Un saludo para todos los colombianos que nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Rodrigo, buen domingo para usted. Buen domingo para usted, Enrique, y para toda la audiencia a esta hora de la mañana. Hoy tendremos un especial que está relacionado, hoy tenemos un especial relacionado con una política que se comienza a estudiar y a fortalecer en el Senado de la República y tiene que ver con la no violencia política contra la mujer. Colombia ha sido un país que tradicionalmente ha maltratado un tanto políticamente a las mujeres. Recordemos que solamente hasta la mitad del siglo XX, en 1957, exactamente en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, fue cuando las mujeres tuvieron oportunidad de ejercer su derecho al voto. Y de ahí en adelante, pues han sido muy pocas las mujeres que se han desempeñado en cargos altos del Estado, en la política nacional. Recientemente, con la Constitución de 1991, se han abierto algunos espacios, pero a decir sobre todo de las mujeres, todavía faltan muchas cosas, muchos espacios por conquistar, Enrique. Bueno, en Colombia, el 83% de las mujeres que participaron en las elecciones legislativas pasadas afirmaron haber sufrido al menos algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica, sexual o simbólica. Las manifestaciones de violencia más comunes fueron los comentarios agresivos y el acoso digital en redes sociales. Esa es una situación que parece ser pan de cada día en nuestro país. Una de las promotoras de la iniciativa de no violencia política contra las mujeres es la senadora conservadora del Departamento de Bolívar, Nadia Abel, quien hace sus planteamientos en esta emisión. La violencia no hace parte de la política. Tenemos que acabar con ese pensamiento. No hace parte ni para los hombres ni para las mujeres. Yo quiero invitar a este Congreso. El verdadero reto no es que legislemos en favor de la paridad o de la alternancia. El verdadero reto es este. Este. Porque si no garantizamos espacios de equidad, espacios de respeto, espacios donde se protejan los derechos de las mujeres. Ninguna, ninguna mujer va a tomar la decisión de postularse a un cargo de elección popular. Yo quiero invitar a los partidos políticos. La puerta de entrada para que las mujeres hagan política en Colombia son los partidos políticos. Y hoy todavía hay muchos en nuestro país que no han suscrito un protocolo de no violencia contra la mujer. Y quiero invitarlos a que hagan eso mientras este proyecto se convierte en realidad. Yo quiero agradecer a la doctora María José por todo el esfuerzo que le ha puesto esta iniciativa. Pero necesitamos el apoyo de todos. Rodrigo, también estuvimos hablando con la senadora indígena Aida Quilcue, quien sufrió un atentado a mediados del mes de septiembre en el departamento del Cauca. Y esto fue lo que nos dijo sobre este importante tema. Bueno, yo creo que nosotras las mujeres hemos iniciado un proceso bastante fundamental, especialmente en la visibilización, en la participación real, en los escenarios comunitarios, públicos, privados. Pero también hemos tramitado una ley que se llama la ley de la no violencia política de las mujeres en el país. De tal manera que yo diría que la ley no es suficiente. No es suficiente mientras nosotras y en los espacios mixtos comunitarios no hagamos también trabajos de sensibilización. Pero también tenemos que empezar a trabajar muy fuerte el tema desde nuestras propias familias. Y eso tiene que ver también cómo sacar esa violencia desde la familia, desde los espacios en que nos encontramos, porque son muchas las situaciones que hoy nos tienen abocadas, especialmente a las mujeres que participamos en política. Senadora, digamos que en este sentido habría que trabajar en una política de educación desde el Congreso para justamente empezar a trabajar en el tema de la no violencia contra la mujer, porque estamos hablando de que también viene de las casas. Usted lo mencionaba. Sí, viene de las casas, pero también viene de las distintas formas de pensar cada una de las mujeres también. Tiene que ver con lo ideológico, con lo político, con lo religioso. Y también ayer estábamos proponiendo con la senadora Clara López un pacto por el respeto incluso entre nosotras las mujeres, independiente de que pensemos distintas, de que tengamos una política distinta, pero que hagamos un pacto de respeto y que dialoguemos las cosas desde los, desde la altura como debería ser y que no nos agregamos incluso entre mujeres, porque eso se ve en el Congreso, se ve en otros espacios y creo que es una apuesta también estructural que tenemos que seguir trabajando. Y dada la trascendencia de este importante tema, Voces del Senado salió a las calles a conversar con la comunidad, a preguntarles qué les parece esta iniciativa, la apoyan, no la apoyan. Nuestra compañera Diana Marcela Morales con la gente en la calle. Porque nos interesa conocer su opinión en Voces del Senado, Vox Populi. Estuvimos hablando con la ciudadanía frente a su postura sobre las garantías para las mujeres al interior de los partidos políticos en la contienda electoral. Esto nos respondieron. Buenos días, soy Marta Peralta. Con relación a la pregunta, considero que no existen garantías, por el contrario, siempre las mujeres estamos en una lucha constante porque seamos escuchadas, porque nuestro liderazgo se ha respetado, pero aún el machismo tan arraigado que existe en nuestro país impide que nosotras seamos personas del mismo nivel de los señores, entre comillas. Bueno, y nos encontramos con... Juan Carlos González. Juan Carlos, cuéntenos, ¿considera que hay garantías para las mujeres al interior de los partidos políticos y en la contienda electoral? En los últimos años hemos notado que las mujeres han ganado un espacio muy importante, han ganado espacios en los consejos municipales, muchas son diputadas o asambleístas, han ganado alcaldías y también pues hay algunas gobernadoras. Entonces, dentro de los partidos políticos se les da un espacio importante para que ellas puedan aspirar a cargo de elección popular y creemos que de pronto en unos años, no muy lejanos, alguna mujer pueda tener un papel y un poder importante, ser apoyada por un partido político y llegar a ser presidenta de la República. Bueno, y continuamos aquí en las calles y hoy me acompaña Teresa Suárez, quien me va a responder del tema del día. Teresa, ¿considera que hay garantías para las mujeres al interior de los partidos políticos en la contienda electoral? Bueno, a pesar de que en este gobierno hay muchas personas que han estado en el tema electoral, vemos muchas mujeres, pero también vemos que hay muchas mujeres también, hay mucha pelea, mucha contienda entre las diferentes mujeres que buscando también como más poder o también buscando mucha envidia. Buenos días, soy Andrés. Yo considero que al interior de los partidos políticos o en la contienda electoral aún no se tienen garantías para las mujeres porque pues aún el machismo sigue en Colombia. Mientras exista machismo seguirá esa desigualdad con las mujeres. Bueno, hoy en día se ha reducido un poco, pero aún continúa el machismo. La senadora Clara López habló sobre la violencia que se genera entre las mismas mujeres, ya sea en la contienda electoral como en los diferentes escenarios legislativos y le envió un mensaje a las mujeres que están empezando en la carrera política. Bueno, la violencia política. Ayer aprobamos por unanimidad en el Congreso de la República un proyecto de ley que sanciona y busca corregir ese grave impedimento que tenemos las mujeres para la participación en la política. Yo me permití al final del debate presentar una proposición para ayudar a la ley con voluntad política y he convidado a todos los partidos políticos para que hagamos nosotros también un pacto de cumplir ese dictamen de que no debemos agredirnos. Cuando estamos en el debate público uno puede disentir con respeto y eso es lo que todos esperamos de la deliberación pública en Colombia para ir bajando los niveles de polarización y para ir elevando el nivel de la deliberación pública en nuestro país. Estábamos hablando con la senadora Aida Quilcuey esta mañana, pues el atentado que sufrió ella. Ella dice que a veces entre las mismas mujeres hay esa pelea, esa discriminación. ¿Usted qué piensa de eso? Desde luego es que el tema de la competencia política lleva incluso a que haya violencia política y denigración de mujeres por parte de mujeres. Algo que es totalmente inaceptable, igual que cuando lo hace un varón. Yo pienso que la violencia verbal, la violencia simbólica son todos elementos que han desestimulado la participación política de las mujeres porque esta es una labor muy dura. Tiene uno que tener cuero de cocodrilo y para qué decir lo que le pasa a muchas mujeres que además en sus familias les hacen la vida imposible por querer defender los intereses públicos en vez de quedarse sometida como quieren someter a muchas mujeres solamente a un rol de hogar. Cuando una mujer tiene el pleno de derecho de decidir su destino donde quiera que él sea y que no dejen, no se dejen desestimular para participar en la política. ¿Es el tiempo de la mujer en la política? Es el tiempo de la mujer. Hay que mirar los astros. Las mujeres en todos lados se están empoderando y ocupando los espacios que necesita la sociedad que ocupen porque la mujer es paz, la mujer es cuidado, la mujer es amigable con posición, ya no más confrontación, ya no más guerra. Necesitamos paz total y eso implica también que la mujer ocupe su espacio en la sociedad en igualdad de condiciones. También contactamos a la senadora Soledad Tamayo. Ella manifiesta un respaldo total a esta iniciativa pero deja ver cosas, por ejemplo, que es una iniciativa para trabajarla desde el hogar, pero también desde la academia, desde las escuelas, para fortalecer una política que vaya en armonía con esto que promueve este proyecto que en buena hora llega a la política colombiana. La senadora Soledad Tamayo. Tienen que llamar la atención de las corporaciones de elección popular para que tomemos medidas y para que trabajemos en proteger, pero también en advertir, enseñar a nuestras niñas y que mejor que en el colegio, en estas instancias, podamos decirle cuáles son los medios que se pueden estar utilizando y que se constituye también en una amenaza para ellas. Pero la participación de las mujeres en la política, a pesar de todas las conquistas desde 1957, cuando se nos da el derecho de votar, creo que es una de las primeras conquistas, pero de ahí en adelante ha sido notoria muy tímidamente en las corporaciones que hayan resultado, que hemos resultado elegidas las mujeres. Hoy creemos que es necesario empoderar a las mujeres, de verdad acompañar esos procesos, pero no un año antes de unas elecciones, que eso no nos da los resultados que esperamos. Hicimos un llamado a los partidos políticos, a los medios de comunicación, hicimos un llamado también a la sociedad civil y sobre todo a las mujeres para que no dejen de pensar que participar en un proceso nos da un derecho de tener voz y representar también con dignidad y con respeto y con de verdad con todo lo que lo que hemos logrado y es que también nos hemos preparado, estamos listas. Están escuchando Voces del Senado. También estuvimos hablando con la señora Patricia Fernández, es coordinadora de calidad de elecciones en la MOE, quien nos habló de cifras y ratificó algo que dijo la senadora Clara López. La mayor violencia política contra la mujer se genera en redes sociales. La MOE se unió a la campaña 16 días de activismo para erradicar las violencias contra las mujeres con el informe Manifestaciones de violencia política contra los liderazgos y candidaturas de mujeres en un año de campañas electorales. Este informe hace parte del monitoreo que hacemos con un enfoque diferencial y en primer lugar permitió evidenciar que el clima del ejercicio de los derechos políticos en Colombia es hostil, más aún para poblaciones históricamente subrepresentadas en la política como lo son las mujeres, los grupos étnicos y las víctimas de la violencia o las víctimas del conflicto armado. De acuerdo con los datos que obtuvimos entre el primero de enero y el 25 de octubre de 2022, se presentaron 90 hechos violentos contra las liderazgos. Esto significa un incremento del 60.7% frente al 2018, que es un año, digamos, comparable electoralmente con 2022. Realizamos también una encuesta con la Universidad de Uppsala, que hace parte, digamos, de este informe. Se realizó a candidaturas a Congreso en 2022 y hallamos que la manifestación de violencia más común son los comentarios agresivos en redes sociales o el llamado acoso en medios digitales. Al ver los datos específicos para candidatas, encontramos que lo más usual es que se refieren a su papel en el hogar, su trayectoria profesional, su apariencia física, su vida sentimental o sexual. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el noticiero del Senado. En Voces del Senado vamos a leer los trinos de nuestros oyentes. Paola Sierra dice, garantías reales no. Todavía falta mucho para que sea una realidad. Lo que se ofrece ahora, sea el partido que sea, es como dicen, pañitos de agua tibia. Chiquita dice, se empiezan a percibir garantías en pro de la igualdad participativa de las mujeres al interior de los partidos políticos. Sin embargo, en la contienda electoral, mayormente dominada por nombres, no hay equidad y aún así es vista a la mujer como señal de debilidad política. Arroba GusGus Hernández dice, falta mucho aún para unas garantías sólidas. Juan 423 también dice, creo que varía de partido a partido. En algunos se ve incluso mayor representación desde mujeres, generalmente no en los tradicionales. Arroba Win Wonka dice, mientras existan listas cerradas o que no sean equitativas, no existe ninguna garantía. Otros aspectos a revisar en este trato que tienen las mujeres en campaña, una mujer asertiva, estildada de loca o fanática, mientras que a los hombres se los ve como firmes y decididos. No olviden dejar sus comentarios respondiendo a la pregunta que planteamos semanalmente en nuestra cuenta de Twitter, arroba SenadoGovCo. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como SenadoGovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y hoy en Perfiles nos acompaña la senadora Sandra Jaime. Senadora, muy buenos días. ¿Quién es Sandra Jaime? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia de Perfiles. Sandra Jaime es una mujer oriunda de Santander, del municipio de Charalá, quien se hizo educadora en la normal de Charalá. Regreció la docencia durante varios años, dirigente sindical, dirigente social, defensora de los derechos de los niños, de los educadores y de todas las mujeres y hombres de Colombia. Sandra Jaime es una mujer aguerrida, una mujer emprendedora, una mujer que cree hoy en el cambio, que cree que Colombia puede ser un país mejor, tanto política como económicamente, socialmente. Y bueno, estamos muy empoderadas aportando para que este cambio se dé en el país. Senadora, dice que fue docente. ¿Qué dictaba? Bueno, yo fui educadora de niños de entre los 5 y 12 años. Estuve en el primaria, en primaria con los niños. Muy feliz. Adoro mi vocación como maestra, mi trabajo. Mientras que estuve en el aula, muy comprometida con esa formación y educación de niños y niñas. ¿Si no hubiera sido educadora, qué le hubiera gustado ser? Obviamente política, como lo soy ahora. ¿Y si no hubiera sido política ni educadora? Bueno, una muy buena abogada. Abogada, bueno. ¿Su familia? ¿Tiene hijos, casada? Bueno, tengo un hogar muy lindo, conformado. Tengo dos hijos, una profesional, una niña que ya se hace profesional en la rama de la psicología. Tengo un niño de 11 años y, bueno, quienes están muy bien formados, siempre con el compromiso de ser muy buenos ciudadanos que le aporten a este país. ¿Las mujeres santandereanas tienen fama de malgeniadas? ¿Es malgeniada? No, realmente no. La fuerza que tenemos es de la historia de Santander, porque Santander obviamente fue en algunos municipios la cuna de la libertad, como lo de Charalá, como lo fue el Socorro, como fue toda la ruta del Libertador. Y esto, la mujer santandereana jugó un papel muy importante en la historia de Colombia. Y esto, pues, considero que nos da una fuerza. Las mujeres santandereanas son mujeres laboriosas, mujeres comprometidas, mujeres muy, pero muy, muy trabajadoras, emprendedoras, buenas madres, buenas trabajadoras. Y, bueno, no somos de malgenios, sencillamente tenemos una fuerza que nos ha concedido la historia y eso lo irradiamos. Se le jalió un poquito el hablar así ahorita, ¿cierto? Uy, ole, sí. Senadora, ¿hormigas culonas? Claro, muy ricas, muy deliciosas. Comemos hormigas culonas. Senadora, Charalá, si quiero ir a Charalá, ¿qué hay allá para conocer? Bueno, Charalá es un municipio que tiene una riqueza hídrica única. Charalá tiene pozos, tiene ríos, tiene paisajes exóticos, tiene historia, tiene un parque espectacular, tiene unos sitios turísticos que realmente lo conectan con la naturaleza. Es un buen sitio para ir a descansar. ¿Le gusta la rumba? Claro que me gusta la rumba. ¿Qué música le gusta bailar? Normalmente toda. ¿Toda? ¿El fútbol? ¿Le gusta? Sí, me gusta. ¿Búcaros? Búcaros, claro, Búcaros. Bueno, senadora, una invitación para todos los oyentes de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia para que la escuchen su perfil y para que la sigan. Bueno, quiero invitar a Colombia a que me sigan ya en este momento de recepcionar el primer acto legislativo que busca elevar la educación como derecho fundamental a todos esos jóvenes que no han podido terminar su educación media, su bachillerato, decirles que se abre una gran posibilidad para que puedan terminar sus estudios y para todas esas personas que hoy no saben leer y escribir, que todavía tenemos un gran porcentaje en Colombia, puedan hacerlo y con este proyecto de ley. Y que contarles que realmente mi interés más grande es la educación en Colombia, considero que la educación en Colombia es el cambio de este país, que todos nuestros niños tengan garantizada la educación desde el preescolar hasta la universidad de manera gratuita, de calidad y financiada por el gobierno. Bueno, esta es una meta, ya hemos avanzado en el tema del ICTs, ya hemos avanzado en la apertura de universidades públicas, queremos que todos nuestros jóvenes, todos, absolutamente todos, puedan ir a la universidad y hacerse profesional, porque eso dignifica la vida de cualquier ser humano. Bueno, senadora, muchísimas gracias por estar en Perfiles y saludemos a la gente de Charalá. Bueno, a todos mis paisanos, a mi tierra querida de Charalá, un saludo muy, muy especial. Senadora, muchas gracias, se puso sentimental. No importa, senadora, gracias y esperamos las hormiguitas. Y que visiten Charalá, por favor. Y vamos también por esa carretera Duitama-Charalá, que conecta a Boyacá con Charalá, con Santander. Vamos también a trabajar, vamos por el parque temático, vamos también por la generación de empleo en Charalá y, por supuesto, próximamente estaremos allá. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y así llegamos al final de esta emisión de hoy de Voces del Senado, con el especial dedicado a la no violencia política contra las mujeres. Bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, Maritza Larrota, la participación de Elfi del Rosario Galeano, Nat Wall, Diana Morales, Enrique Castañeda, la producción y montaje de Alexander Ariza y quien les habla, Rodrigo Meléndez. Les esperamos la próxima semana con más información del Legislativo. Tengan todos una feliz semana. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto Segundo vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamán Carraín Financial Academy La鳥 Wasta Indiciativa de la Izquierda Moogos La Ciudad Annica La Ciudad Annica La Ciudad Annica La Ciudad Annica La Ciudad Annica